El ejemplo que me has dado, lo que tú aprendiste antes y la herencia que me has dejado, una guitarra y un cante y el ser buen aficionado. Vaya por delante mi más sincera felicitación por este merecidísimo homenaje. Mi enhorabuena, Matías. Muchas felicidades. Buenas noches, señoras y señores, amigos en el flamenco y sean bienvenidos a esta segunda jornada de la 17ª edición del Festival Flamenco de Ginés. Ayer abríamos esta edición con el flamenco en la escuela para los niños y por la tarde disfrutamos todos de una representación de baile y danza de la Academia Municipal del Ayuntamiento de Ginés y hoy llega este segundo día con lo que pudiéramos, no sé si denominarlo el acto principal, yo creo que sí, que es el acto principal de esta edición del Festival Flamenco de Ginés y que no es otro, o que no es otra que el homenaje merecidísimo, como he dicho antes, a nuestro buen amigo Matías Payán Melo. Han pasado 37 años desde aquel 25 de agosto de 1979. ¿Te acordarás, no, Matías? Cuando en el marco incomparable del patio de la Hacienda del Molino se ponía en marcha el primer Festival Flamenco de Ginés y hoy vamos a rendir un merecidísimo homenaje al impulsor de aquel, en aquel tiempo, y de este evento, que hoy continuamos, vamos a homenajear, nunca mejor dicho, al padre de la criatura. Matías Payán Melo es de sobra conocido por todos nosotros, hombre afable, padre ejemplar, trabajador incansable, amante de nuestras cosas, enamorado de nuestro arte flamenco, como solemos decir por aquí, muy buena gente. Podría extenderme mucho más en su amplísimo currículum, que está cargado de vivencias y momentos inolvidables, pero prefiero dar paso a un vídeo que hemos realizado y donde creo que, o al menos lo hemos intentado, plasmar lo que es en realidad Matías y el ámbito que lo ha rodeado y que lo rodea. Así que os voy a dejar con ese vídeo que hemos preparado en el deseo, repito, que os guste. Matías Payán Melo, 76 años de edad, Vividos intensamente, conferenciante, escritor, pregonero, trabajador incansable, amante de lo nuestro, de nuestras costumbres, defensor a ultranza de nuestras tradiciones, enamorado del flamenco, amigo de sus amigos. Matías, para mí, ha sido y sigue siendo un hombre excepcional, un hombre extraordinario, lleno de valores humanos y, desde luego, una entrega incondicional a las cosas de Giles, a su pueblo, a nuestro pueblo. Pues Matías es muy bueno, muy buen marido, muy buen padre y ya, nada más que hay que ver el tiempo que llevamos juntos los dos y nunca hemos tenido ningún tropiezo, vamos a decirlo así. Nací en Gines en el año 1941, por lo tanto, cuento ya con 76 añitos cumplidos. Tiene unos muchísimos recuerdos de aquellos años, de los maestros, de don Juan Maldonado Adela, del que vino después, Ángel Campano. Y así, pues, fue transcurriendo nuestra niñez, sin instalaciones deportivas prácticamente, nos íbamos a jugar al prao, a la pelota, y el tiempo de juego era el sol. Cuando el sol se ponía, que ya no se veía, pues entonces, entonces se acababa el partido. Pues mira, yo conocí a Matías porque vine a aprender el corte aquí en Gines y una de las veces, pues, conocí a Fernando Jarilla y él conocía a Matías y vino y nos presentó, ¿no? Y de ahí empezamos a salir hasta hoy. El noviajo fue cortito porque de noviajo duramos dos años y medio, nada más. Bueno, siendo Loli de Espartina como era y como sigue siendo una natural a su lugar de nacimiento, pues a mí me tocaba ir a Espartina. No iba todos los días. Ya tomé la decisión de comprarme un vehículo, vehículo que en aquel momento era una bicicleta. Y en esa bicicleta, pues, yo iba a Espartina y venía, pues, cada vez que iba, como es natural, ¿verdad? Y la realidad es que guardo un gratísimo recuerdo de este pueblo, donde tengo tantísimos amigos como pueda tener en Gines, muy vinculado con el pueblo de Espartina porque son gente muy cariñosa, gente muy apañada, muy apañada. Es un ejemplo en lo que es en su familia. Padre de una familia numerosa, a los que, a sus hijos, ha sabido educar adecuadamente. Infundirle los valores morales y humanos que son muy necesarios en estos momentos de la sociedad. Nos casamos en Espartinas en el año 1965, en el mes de agosto, con toda la calor del mundo, y allí empezaron a nacer nuestros hijos. Nacieron, se criaron, estudiaron sus carreras y, gracias a Dios, pues, están bien situados todos. Es una satisfacción plena para unos padres que hacen un esfuerzo tremendo por darle carrera a sus hijos y que después sepan situarse en la vida. Todos mis hijos están felizmente casados, supongo que unos más que otros, y de sus respectivos matrimonios me nacieron ocho nietos, que es la alegría de mi vida, es lo que me da fuerza para tirar para adelante. Y muy bien, muy bien. Las chicas me dicen que no me quise, que no me quiere como abuelo. Pero, en fin, ahí está, ya aprenderé a decir otra cosa. Mi vida profesional se ha desarrollado durante 45, 46 años en la misma empresa, que era una agencia distribuidora de Repsol Butano, que la concesión la tenía la familia Alarcón de la Alastra de Sevilla. Y, bueno, pues, ya digo, hasta que me he jubilado en el año 2006, pues, he estado trabajando con ellos y con los cuales sigo manteniendo una estrecha relación, no solamente de amistad, sino de cariño familiar. En el campo político, él también se vinculó al ayuntamiento. Ahí su labor fue extraordinario. Tanto en el campo de la cultura, como en la educación, como en los festejos, él estuvo siempre al frente de esos movimientos, dándole dinamismo, creatividad, y, sobre todo, con un talante que unía a las personas. Cuando vuelvo a Gine en el año 74, retomo a través del APA, es mi primer contacto, digamos, mi primer contacto con la realidad social de Gine, a partir de ese momento. Supongo que dieron en mí alguna manera de trabajar con interés para nuestro pueblo. Me propusieron en la lista con los independientes, con el grupo independiente de Gine, y, bueno, pues sacamos esa primera mayoría en esa primera legislatura democrática. A partir de ahí, yo volví a estar en tres legislaturas posteriores. Entonces, esto me ha llevado a mí a conocer Gine muy bien, a participar en todas las cosas, a organizar muchas cosas, por ejemplo, el festival de flamenco, por ejemplo, el carnaval, semanas culturales. Yo lo he llevado algunas veces bien, otras veces más, para que te voy a mentir, porque algunas veces me encontraba sola, porque requería de que estaba trabajando todo el día, trabajaba mañana y tarde. Entonces, cuando llegaba aquí, era el tiempo justo de decir adiós, me voy. Se iba al ayuntamiento y ya, pues, hasta las tantas. Cuando venía allá, los niños, la mitad de las veces estaban acostados. Y entonces, unas veces, pues, tú sabes, se le cruzaban una un poquillo los cables. Pero bueno, bien, al final, bien. Luego, hay otra faceta dentro de él, y es que le gusta la historia y la historia de nuestro pueblo. Y ya es autor de algunas publicaciones de cierta importancia. Importantísima su labor en los primeros festivales flamencos que se hicieron en Gine. Fueron cinco consecutivos de una trascendencia extraordinaria. Y en ese mundo del flamenco, Matías ha destacado, ya no solo por esas habilidades y conocimiento que tenía sobre los cantes de nuestra tierra, los cantes flamencos, sino que los interpretaba de una forma extraordinaria. Es decir, que yo nací en la casa de Diego Tomarra, que era el guitarrista oficial de mi pueblo. Nací en su casa y allí estuve varios años viviendo. Diego, lo sigo teniendo en mi corazón, porque era una gran persona, yo le prometí a Diego que cada vez que yo cantara algo, la guitarra tenía que ser la suya. El festival de Gine nace porque realmente era un momento en que en casi todo sitio había festivales de flamenco. Y entonces nosotros pensamos que podíamos en Gine hacer también un festival. Y todo esto también teniendo en cuenta que en Gine había habido cantadores de flamenco de categoría haciendo los cantes muy bien, conociendo los cantes. Y yo me podría acordar, por ejemplo, ahora mismo de los más antiguos que casi no conocimos fueron los Pirro, los hermanos Pirro. Después estaban ahí los hermanos Torres, los Sánchez Dasti. Estos eran como sagas, yo creo que donde hay una afición, esa afición es como la mancha de aceite, se va extendiendo y va cogiendo todo. Y a la vista de que se me insistía por parte de mucha gente del pueblo, el montar un festival, pues lo montamos. Al que prestó una gran ayuda mi amigo Manolo Cepero, que ya fallecido, que está enterrado en Gine. y él me echó una mano muy importante. Y también tengo que recordar a Nicolás Garrido, que me ayudó a pegar carteles, me ayudó a entrar en muchos sitios, en fin. Entonces, aquel año me acuerdo que el único artista que teníamos contratado realmente con Pulpón era Paco Torojo. y resulta que Paco Torojo por no ser presentar su estival siguiendo su autonomía, ¿verdad? Después ya nos metimos en libros de caballería. Nos metimos en libros de caballería porque conseguimos que vinieran artistas de la máxima categoría y me podría recordar por ejemplo a Lebrijano, Fosforito, Juanito Villar, Juan Capino, Manolo Sanluca con la guitarra y desde luego uno de los importantes o de los más importantes o el que la gente tiene como más importante Camarón. Camarón no podía faltar en el Festival de Ginés y ahí está gracias a su participación pues fue una noche memorable. Grande locura de amarte por mi sentido pasado, por mi sentido pasado. Está en el recuerdo de la hemeroteca está la participación por ejemplo del arenero que era la primera vez que asistía a un festival de flamenco. La Perrata también vino, Manolo Mairena, no sé, no pude conseguir, aunque hablé con él unos días antes de su muerte con Antonio Mairena. Él estaba dispuesto a venir, no a cantar porque él no estaba en buenas condiciones pero quería venir a que se le hiciera una pequeña entrevista, se le entregara una plaquita tal y cual y entonces hacía acto de presencia porque yo creo que a él hay que dedicarle un monumento porque yo creo que Antonio Mairena ha sido el cantaón más completo de los últimos tiempos pero no solamente sino más innovador y más recuperador de cantes perdidos. Eso ha hecho que la UNESCO lo haga como bien inmaterial de la humanidad. O sea, se dan una serie de circunstancias en este flamenco y Gine no podía afrontar su fe en su destino. Surgió la idea de hacer una misa flamenca en Gine dedicarla al primer día del Quinario del Cristo de Veracruz que yo creo que se puede decir sin temor a equivocarnos que fue un antes y un después del flamenco en Gine. Participaron pues Alfonso Alverdi, Alfonso Zanzi Dasti, Diego Tobar, Juan Cabello, Nicolás Garrido, Joaquín Cabrera, Nicolás Camino Chaparro, también Manolito Tallafe, Manolo Angulo y una persona muy importante dentro del mundo de la sevillana como es el mani. Yo me vi obligado a cantar el señor de piedad por la malagueña del mellizo. Y aquí está el pueblo de Gine viene a pedirte perdón. En Gine llevamos ya ocho o diez años que se viene montando porque yo creo que es un recuerdo que a los aficionados locales les vino muy bien, los despertó y ahí está. ¿Verdad? el cante no solamente es cuestión de tener garganta, es cuestión de tener corazón. Y cuando tú estás cantando te tiene que doler, si no te doles no dices nada. que llanto como arroyo. bueno, sé que en estos días se va a celebrar un homenaje desde el mundo del flamenco a favor del propio Matías. Yo me sumo totalmente a ese homenaje porque lo considero como muy acertado y le tengo que felicitar tanto a él como a su esposa Loli como a sus hijos el que haya tenido un hombre dentro de su seno familiar con esa catadura moral, con esos valores humanos y sobre todo con ese arte, cariño y simpatía que ha desarrollado por todos. Muchas felicidades Matías. Hola Matías, no sabes cuánto me alegro de que te hagan este merecidísimo homenaje en tu pueblo. un pueblo al que tanto quieres, al que tanto has dado y por el que tanto has trabajado. Deseo que lo disfrutes junto a todos los que te queremos, que somos muchos. Matías, que todo lo bueno te siga, te encuentre y se quede contigo para siempre. Mi enhorabuena, un abrazo grande. Querido Matías, obviamente en estos momentos tenía que estar contigo. primero por nuestra gran amistad y por tantos eventos y proyectos que hemos compartido juntos y que yo hacía míos los tuyos y tú hacías tuyos los míos, aunque muchas veces la gente decía que estábamos locos. También el homenaje me parece mucho más que merecido, primero por el gran amor que tú le profesas y le has profesado siempre a Gine, a nuestro pueblo y luego porque tú has sido un auténtico Adaliz de la cultura en todos sus aspectos en nuestra sociedad. El flamenco ha sido siempre tu pasión desde niño, pero además en ti se plasmó de una manera cierta porque aquellos festivales primeros de Gine que hicieron una auténtica raya en el mundo de nuestro cante te tuvieron a ti como alma organizadora. No hace falta que te digas muchas más cosas porque tú las sabes porque las hemos vivido, solamente volverte a decir lo de siempre, el homenaje es más que merecido y me alegro mucho que estos homenajes y estos reconocimientos se le hagan a las personas cuando todavía podemos agradecérselo y dedicarles una sonrisa. Por tanto, amigos de siempre, yo personalmente también te doy las gracias y te mando un abrazo muy fuerte. Gracias. Matías, buenas tardes y por supuesto felicidades por este homenaje que se te va a tributar. Evidentemente cuando me lo comunicaron pues era de justicia que se hiciera puesto que tú has sido un elemento conductor fundamental del flamenco y de los festivales que se organizaron a través del ayuntamiento cuando tú estabas como concejal. Además, por supuesto, de tu afición al mismo. Por lo tanto, muchas felicidades Matías y muy merecido el homenaje. Bueno, enhorabuena Matías. Nos alegramos todo el conjunto del flamenco que este año se ha dedicado para ti este homenaje. nos alegramos y bueno, que por lo menos te acuerdes de nosotros siempre en estos ratitos que hemos echado todos los años, que te lo merecen mucho. Bueno, pues aquí estamos para felicitar a mi amigo, amigo, amigo de verdad, amigo Matías y el cante precisamente fue lo que más nos unió siempre. Hemos pasado muchas dificultades organizando festivales como es organizado aquí y lo felicito de todo corazón. Se lo merece tranquilamente. del homenaje pienso que sí, que le llega en un momento bueno porque y además merecido porque se ha dedicado mucho a a Gine y yo creo que es hora de que le reconozcan algo, algo, que no lo han reconocido mucho. Pero bueno, yo creo que él está contento, él está entusiasmado porque a él le ha gustado, tú sabes mucho, siempre el cante y ha estado metido mucho en todo este jaleo y entonces yo creo que es merecido y le llega a tiempo porque está en una edad que ni es muy mayor ni es muy joven que tú sabes que es muy joven no suelen hacerle estos homenajes pero tampoco esperando que se vaya a morir para hacérselo. Ya para para concluir tengo que dirigirme al capítulo de los agradecimientos porque dice que quien no es agradecido no es bien nacido. Muchísimas gracias a la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Gines que organiza el acto a los compañeros que han estado conmigo desde hace ya un porrón de años sufriendo un poco todas las cosas también lógicamente a Loli y mi mujer la pobre porque siempre está en casa haciendo sus cositas quiero tener un recuerdo especial que ya lo he tenido con Manolo Cepero y con Diego Tobar con Alfonso Sánchez que ya se fueron a un a un flamenco distinto se fueron a un flamenco distinto así que muchísimas gracias y y que seáis todos buenos. Señores un momento por favor un momento por favor hola Matías quiero felicitarte y darte la inhorabuena en mi nombre y en el de todos mis compañeros de este gran festival flamenco de Gines por la labor que ha desarrollado y y el compañerismo que hemos tenido todos y recordarte que gracias a ti estoy metido en este cotarro lo cual me alegro cada día más muchas gracias y enhorabuena felicidades Matías para mí es una satisfacción tan grande haber nacido en este pueblo de Gines que yo por muchas cosas que le haya hecho por muchas cosas que le haya dedicado todavía estoy en deuda con mi pueblo en la ciudad de Gines ¡Gracias por ver el video! 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 No están todos aquí, pero hay una gran representación, por lo tanto por la más chica que está perdiendo la lata. Dice que quien no es agradecido no es bien nacido. Entonces, yo digo aquí gracias, gracias y mil gracias a todos por ese inmedecido homenaje, ya que si hice algo por este arte fue en el desempeño de mis obligaciones de concejal. Pero quería decirle también, aprovechando el momento que el pisuerga pasa por Valladolid, vamos, quiero dar una puntadita para que la gente sepa un poquito más lo que es el flamenco, lo que es esta entidad bien inmaterial de la humanidad. No hay noticias del cante más allá del 1800 y pico. El cante se ha transmitido, no por generación espontánea, pero sí por tradición boca a boca. ¿Cómo empieza el flamenco? Pues metiendo un poco en el papel, pues yo me imagino que sería en los tajos de los trabajos, en las bodegas, sobre todo yo creo que en las bodegas. La bodegas era el sitio de Oneo para probar el mosto y tomar las primeras copas una vez que la glucosa de la uva había pasado a otro estado superior. Así que, y lógicamente, pues no tengo muchas más cosas que decir. Pero quería contarte un par de anécdotas, porque creo que se parece. Alrededor del flamenco, me decía Panzequito hace un par de días, estoy hablando con él, me decía que el flamenco lo bonito que tiene son las anécdotas que le ocurren cuando hacen los viajes por ahí. Y entonces yo, por ejemplo, me estoy acordando ahora de una persona que vive en Castilla de la Cuesta, que es Pepe Luis Rodríguez, que este hombre pues era un cantador precoz, porque empezó a cantar muy joven. Su padre empezó a cantar también, o sea que en casa se escuchaba a los cantes. Pues resulta que en la primera década de los años 50, bueno, en la primera década de los 50, resulta que viene el cardenal Bueno Monreal, viene a Gines a confirmar, etcétera, etcétera. Y entonces, como era la primera visita que hacía el arzobispo a un pueblo de Sevilla, pues aquí le prepararon algunas cositas, algunas fiestas, se adornaron los balcones, las palmeras, en fin, las cosas. Y resulta que le prepararon por la tarde en el antiguo cine, que ya no existe, un espectáculo. Y entonces Pepe Luis cantó un fandango. Y el fandango que se le ocurrió a este hombre, cantarle al cardenal, decía, bandera, tú te tienes porque eres una mujer de bandera. Y tú eres como esas mujeres que se venden a cualquiera por un puñado de papel. Ese fue el fandango que Pepe Luis Rodríguez cantó y se le dedicó, es de arte, de arte. Después quería también dejar mi agradecimiento a Eduardo Torres. Eduardo Torres, éramos vecinos. Y Eduardo Torres fue el que a mí me metió el gusanillo del cante porque él se levantaba por la mañana, se ponía a cantar, cantaba la soledad, cantaba los fandangos, y yo que tenía la pared por medio, me embebía de lo que él cantaba. Y como además cantaba muy bien, pues yo no he sido capaz de seguir la cuestión. Así que, de todas maneras, muchísimas gracias a todos. He sentido una íntima satisfacción, no por la recompensa, porque, lo he dicho antes, hay que trabajar sin pedir nada a cambio. Eso es lo que yo he hecho por mi pueblo. Así que muchas gracias a todos y buenas noches, que lo paséis bien. Muchas gracias. Gracias.